¡Aquí te hay ayuda en camino! RxB aliado en camino, cobre a la espera. ¡Está oyendo el cargador! RxB aliado en camino, paquete de ayuda en camino. RxB aliado 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 en camino. RxA laneri. RxB aliado en camino. RxB aliado en camino. RxB a ra de un viesgo. RxB al camino. RxB aliado en camino. RxC al camino. RxB aliado en camino. ¡Suscríbete! ¡No son nuestros! ¡No se salvas a tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Franco neutralizado! ¡ והan! ¡El blanco cayó! ¡Está muerto! ¡El blanco cayó! ¡Está muerto! ¡Muerto confirmado! ¡El blanco cayó! ¡El blanco cayó! ¡Está muerto! ¡Muerto confirmado! ¡Muerto confirmado! ¡Vamos! 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 ¡Ataque de Natal, mariado, en camino! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí este enemigo de ayuda en camino! ¡Suscríbete! ¡No puede superar nuestras fuerzas! ¡Bien hecho! Gracias por ver el video.